Se llama el tres en raya y vamos a separar al grupo en dos equipos y consistirá en dejaremos los conos aquí y tendrá que salir corriendo una persona al grupo, dejar el cono y hacer el tres en raya antes de que el otro equipo. Para que pueda salir el siguiente del grupo tendrá que llegar a chocarle la bala. ¡Choca! 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 ¡No déjame ver a chocar! ¡Pum! ¡Gastao! ¡No lo había puesto! ¡No lo había puesto! ¡Eh! ¡No lo había puesto! A ver, si lo deja de aquella manera, pues no vale. Vamos a hacerlo al primer equipo que llega a cinco porque... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo que pasa es que el viento se lo ha llevado. ¡Aganchate de malo bien! ¡Vale, vale! ¡Ya! ¡No! ¡Pero ¿quién lo ha dicho? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Choca! ¡Corre, corre! ¡Lástima la tía superior! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Sale! ¡Ay, mira, me ha salido! ¡Ah, mira, me ha salido! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡He perdido, he perdido! ¡Ahí! ¡Ay! ¿No se puede mover? ¡Que ¡sí! ¡Para,work! ¡A ver, lo que voy! ¡No, no, no! ¡Va, la chocla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para, la verdad! ¡Muy bien! ¡Cabeza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! Las habilidades son rápidas. Bueno va, 3, 2, 1, ya. ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡No se puede cambiar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Homé! ¿Se quedó ahí? Y tuve un palo. ¡Yo lo que hago! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡No, no lo pruebes! ¡Vamos ahora! ¡No eh! ¡No han llegado a chucar entre trampa, es maríamos! ¡Venga hasta allí! Va, venga, venga, ¡venga! ¡Corre, corre! ¿Por qué no sale nadie? ¡No me necesito, no me necesito! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¡Puedes poner la punta! ¡Puedes poner la punta!